La Cooperativa Martínez de Sevilla del Consejo Popular del propio nombre pertenece al plan turquino y está inmersa a la cría de aves. Cuenta esta base productiva pilonense con una granja de gallinas camperas y criollas. Empecé con 300 y pico de gallinas, de las cuales ya quedan 200. Se fueron muriendo producto de la enfermedad porque vinieron infectadas ya de Bayamo. Y va a ser el tratamiento que se le ha ido dando a través de la sábila, el romerillo, que es muy bueno también. Este proyecto tiene ventaja para todos, pues las tierras son dedicadas a pastos, forrajes, granos, entre otros, en beneficio propio. Nosotros contamos aquí en el módulo pecuario con 10 hectáreas de tierra, de la cual la comida la producimos aquí mismo. La CPA diversifica su actividad y beneficia a muchos con estas producciones. Eso se le está entregando allí a la CPA y ahí lo distribuyen a las familias vulnerables. Los cooperativistas apuestan por ampliar y diversificar su objeto de trabajo para el futuro. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. ¿Qué es lo que 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 ¡Gracias!